¡Hey! Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de Yo soy Angelo y el día de hoy voy a actualizar uno de los videos más populares que he hecho en el canal que no es otro que pues el video acerca de la RX 580 y es que hace un par de años, en el 2022, hice un video sobre esta GPU ya que bueno, era una GPU que estaba un poco saliendo y se podía conseguir a muy buenos precios y evidentemente muchísima gente antes de comprarla pues empezó a buscar este tipo de videos para tratar de ver si era una compra que valía la pena y creo que dos años después pues sería interesante hacer una actualización de este video porque creo que sigue siendo una GPU bastante popular no solamente por el tema del precio sino porque es una versión de 8 GB es decir, tiene una RX 580 de 8 GB en comparación como puede ser con la de versión de 4 GB la 570 de 4 GB o incluso la 1060 que trae 6 GB entonces mucha gente todavía pues está buscando esta GPU ahora, la pregunta es ¿qué tal se comporta en 2024? y para ello evidentemente vamos a utilizar juegos un poco más recientes que los que usamos en aquella oportunidad pero también evidentemente vamos a probarla con algunos juegos con los que suelo probar estas GPU desde entonces pues para ver si ha mejorado un poco hay que decir antes de iniciar que esta GPU ya no está oficialmente soportada por AMD lo cual podría traer algún tipo de problemas en el futuro si pues se requiere alguna nueva versión de DirectX o si alguna funcionalidad que no esté implementada en esta GPU no la tiene habiendo dicho eso también tengo que decir que cuando la fui a probar los últimos drivers disponibles es decir, los últimos aún pues salían y están dentro de lo que es esta GPU así que lo del soporte posiblemente se refiere al hecho de que no le van a hacer más optimizaciones no van a agarrar funciones no van a hacer nada con ella no necesariamente que los drivers no vayan a salir porque lo que sí dijeron es que digamos todas las si hay alguna actualización de seguridad pues lo iban a incluir en todo caso pues el último driver estaba disponible para esta GPU y ese fue el que utilicé así que vamos a ver un poco los resultados y después como siempre vengo con mis conclusiones iniciamos el recorrido evidentemente con un juego de 2024 en este caso no es otro que el Tekken 8 que lo estamos probando a 1080p medium con TSR al 85% evidentemente también puedes usar si quieres en vez FSR 2 para obtener una imagen una calidad de imagen parecida pero bueno a mí me gusta más el TSR que ofrece este juego creo que es una imagen un poco más limpia en todo caso como pueden ver acá el juego pues corre a 60 FPS bastante estable algún tironcito muy raro aquí o allá pero bueno eso lo notamos únicamente porque tenemos el contador yo creo que alguien jugando lo normal en su casa ni cuenta se haría además que muchos de estos tirones son en momentos pues de alguna ejecución de un movimiento especial lo cual no interrumpe el combate o el flujo del mismo otro juego que probé en este caso es el Granblue Fantasy Relink que bueno debo decir evidentemente como pueden notar aquí que estoy apenas al principio y lo estuve jugando ya algunas partes donde se va a mantener a unos 60 FPS este juego la verdad es que las opciones gráficas que tiene son muy pocas por lo que bajar el juego a low o a high o a medium no hace mucha diferencia en cuanto a frame rate yo creo que la RX 580 te va a dar muy buen gameplay pero va a fluctuar muchísimo entre 30 y 60 FPS no es algo que va a estar la verdad constante ni nada por el estilo porque como dije en este sitio del bosque se mantiene alrededor de 40-50 FPS pero al inicio del juego cuando estabas en el barco estaba casi siempre a 60 entonces es muy fluctuante pero bueno igual lo puedes jugar The Last of Us Parte 1 en este caso pues lo vuelvo a probar ya lo hemos probado en su momento pero acá está 1080p con alto con FCR Quality y este es uno de esos juegos en los que esos 8 GB se pueden aprovechar a diferencia de la GTX 1060 donde no podíamos colocar la textura en high en este caso el juego está en high porque pues no había suficiente memoria VRAM en este caso podemos tener el juego en high y aún así vamos a tener una experiencia de juego muy positiva es decir unos 30 FPS tranquilamente estable si lo queremos limitar o si tienes un monitor con VRAR pues lo puedes jugar a 40-43 FPS dependiendo del punto donde te encuentres así que bueno la verdad es que es un juego que se ve muy bien en la RX 580 esta calidad y pues que ha mejorado bastante desde su lanzamiento acá tenemos otro juego que no había probado antes y también como ven estoy al principio son muy malos para este tipo de juego pero quería incluirlo acá por el uso del motor y te voy a decir que me sorprende muchísimo lo bien optimizado que este juego y en este caso es el Eyes of Pi pueden ver aquí como lo he limitado a 60 FPS el motivo por el que lo he limitado es porque como pueden ver el frame time es muy extraño está muy raro está todo el tiempo como fluctuando pero no lo veo reflejado necesariamente en el juego el juego a mí me pareció que estaba bastante fluido pero pueden ver que el frame time y el frame está como muy rara esa curva allí no sé realmente que está ocurriendo pero bueno Eyes of Pi acá lo estamos jugando en alto a 1080p a 60 FPS sin prácticamente ningún tipo de inconveniente así que bueno yo diría que es otro win para la RX 580 y otro juego evidentemente que no podía faltar en esta lista es un juego del año pasado pero a finales que es el Avatar uno de los juegos gráficamente más bonitos que hay yo estoy muy avanzado en el juego y esto que ven aquí es una parte muy adelantada y entonces este juego va a 1080p medium con FSR en quality y bueno aquí la verdad no sé si hay alguna manera de llegar a 60 FPS sin bajar demasiado la calidad yo preferiría jugarlo en estos 30 FPS fluctuantes dependiendo del tipo de monitor que tengas porque creo que me da una pues una calidad de juego mejor ¿no? que el tener que bajar la calidad del mismo aquí bueno estamos en una zona boscosa muy contaminada pero el juego se ve muy muy bien y corre bastante bien en la RX 580 así que bueno otro juego que también se puede seguir jugando a día de hoy ah pensaban que iba a faltar el Dying Light 2 pero no, no va a faltar si aún aquí lo tenemos corriendo más de 60 FPS bastante bien optimizado está este juego la verdad 1080p medium FSR quality como pueden ver podemos llegar hasta 100 FPS evidentemente en este momento no estamos viendo nada particular pero el hecho de que se pueda llegar ya dice pues que tiene cierto margen aquí pueden ver que lo mínimo que obtenemos son unos 60 y 265 frames por segundo puede que haya algunos sitios puntuales donde pueda bajar más de allí pero yo creo que en líneas generales aquí me he muerto vamos a tener una experiencia de juego bastante completa a unos 60 FPS sin demasiado inconveniente lo estuve probando y como les digo pues corre muy pero muy bien luego aquí reinicié y igual pues el juego continúa a 60 FPS otro es el Howard's Legacy que como pueden ver acá nuevamente usando la misma configuración 1080p medium FSR quality pues vamos a más de 60 FPS si hay momentos en el que va a bajar el juego eso sí se los digo a unos 55 cuando estemos volando a alguna zona pero también hay momentos donde va a subir mucho más como es cuando estamos en interiores donde podemos llegar a 80 FPS sin demasiado problema la verdad es que a día de hoy debo decir que estos juegos ven increíblemente bien incluso en hardware medio donde fácilmente podemos estar a 1080p medio pero vamos a disfrutar de una calidad gráfica enorme quizás lo único que le podríamos reclamar un poco a estas tarjetas es la baja resolución dependiendo de cada uno obviamente si tienes un monitor a 1080p pues te estarás en la gloria sin ningún tipo de inconveniente Spider-Man Mamorales otro juego que bueno que ya siempre me repito con lo mismo que podemos jugar bastante bien en este caso estamos usando 1080p High sin ningún tipo de FCR ni nada por el estilo y el juego suele mantener por encima de los 60 si hay algunos bajones aquí o allá pero repito nuevamente no creo que es algo que vayamos a notar tremendamente si no tenemos el marcador de frames normalmente el juego se mantiene una frame rate bastante alto por lo que no vamos a tener demasiado inconveniente pero siempre podemos activar FSR o bajar la calidad a medio si lo que queremos es obtener un frame rate más estable en este caso pues simplemente quería mostrarlo en estas circunstancias como pueden ver está bastante bien y luego pasamos al tema de la emulación en este caso pues debo decir que la AMD RX 580 nos permite jugar a juegos como Motor Storm en este caso pero a 1080p a diferencia que en la GTX 1060 lo podremos colocar a 1440p pero aún así obtenemos los 60fps aunque no tan estables como en la GTX 1060 creo que pues AMD en este caso siempre ha estado un poquito por debajo en lo que se refiere a términos de emulación respecto de Nvidia sin embargo pues igual es un logro recordemos que este juego en Playstation 3 funciona a 30fps y a 720p por lo tanto pues que podamos jugar este Pacific Monster Storm acá a 60fps a 1080p pues no es que lo podemos considerar algo malo no simplemente bueno que no es tan eficiente como la GTX 1060 cuando se trata de probar esto mismo por ejemplo con el emulador Ryujinx en este caso que es el que tengo en pantalla pueden ver que el Tears of the Kingdom pues tenemos que jugarlo a una resolución de 1x para que nos vaya a entre 30 y 60 en este caso tengo liberado los frames y pueden ver que no llegamos a mantener unos 60fps y hay mucho stuttering debido a los shader compilations luego esto se va desapareciendo pero al principio lo van a encontrar bastante también está el caso que este juego no lo probé en el Yuzu porque pues simplemente no se quedaba cargando y cargando y cargando pues y al final lo terminé probando acá pero bueno una buena forma de probar a otros emuladores como en este caso es el caso de Ryujin que como pueden ver pues hace que el juego se vea bastante bien y corra perfectamente a una resolución nativa sin embargo esto no quiere decir que todos lo tengamos que jugar a resolución nativa porque un juego por ejemplo como Kirby lo podemos jugar a 2x resolución en este caso creo que el juego corre a 1080p de manera nativa por lo tanto en este caso estamos jugando a 4k en teoría si corre a 720p entonces estaríamos corriendo a 1440p no estoy muy seguro de cuál es la resolución interna pero lo estamos jugando a 2x también este juego está limitado a 30 fps en la Nintendo Switch y acá lo tenemos con el framerate desbloqueado y esto nos da entre 40 y 55 fps por lo que igual este es un ganar ganar o sea lo pueden limitar o bajar la resolución para obtener esos 60 fps o lo pueden limitar a 30 o dejar variable según la intención de cada uno bueno como han visto es una gpu que en 2024 desde mi punto de vista la verdad todavía se defiende bastante bien esta gpu normalmente cuando salió competía de toda tuco en la 1060 pero generalmente después de todas las actualizaciones de driver suele ir bastante mejor o un poco mejor digamos que la 1060 de 6 gigas así que teniendo 2 gigas adicionales además nos permite hacer ciertas cosas que no podemos con la 1060 como es colocar las texturas en alto por ejemplo en The Last of Us parte 1 y así con algunos otros juegos y en líneas generales su comportamiento y performance rendimiento fue mejor que el de la 1060 a excepción de bueno aquellos juegos que evidentemente están más optimizados para lo que es Nvidia pero también los juegos lo que es la emulación me he dado cuenta que para emular es mejor Nvidia sin duda alguna parece que pues los desarrolladores o el soporte de instrucciones que tiene Nvidia en cuanto a emulación se refiere es mucho mejor en los verdes que en la casa de AMD entonces pues como han visto mientras en la 1060 pues podíamos correr a una tasa de frames bastante más estable y de resolución más alta por ejemplo juegos como Motorstorm en esta no podemos asimismo los emuladores pues de Switch y de Nintendo Switch tanto Ryujin como Yuzu pues tienden a ir bastante mejor en lo que es Nvidia respecto a AMD donde el rendimiento es menor y pues tenemos que ajustar parámetros para que vaya parecido en todo caso creo que bueno a día de hoy evidentemente depende del precio en el que la consigas en tu país no he revisado precios actuales cuando la compré en aquel momento me costó bastante poco la verdad y no la consideraría como una GPU principal ok es decir si tienes un PC principal que es el que usas y vas a comprar esta tarjeta pues a menos que no tengas alternativa ya sea por precio por consumo etc pues está bien pero si la que si te vas a armar un PC o estás buscando alguna GPU te diría que intentes irte por algo un poco más nuevo y que esté soportado por AMD en este caso es decir a partir de RDN1 porque también la serie Vega ha sido descontinuada de soporte así que bueno pero ahora si vas a armar una segunda PC o tienes una PC por allí que le quieres dar una vidilla para tener un par de PC rodando por casa o usarla de otra manera o bueno la verdad es que no te importa porque vas a ahogar puros juegos esports fortnite etc pues la verdad es que la RX 580 a día de hoy sigue siendo una compra bastante buena diría yo sobre todo la versión de 8 GB que te va a dar un buen rendimiento así que como siempre espero que este video te haya gustado y nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego y nos vemos en un próximo episodio